Pregúntale, siéntate, siéntate. Magistrado, yo creo que cierran una palabra. Pero es antes del acuerdo o porque se varió la posición o es con relación a su declaración? No, si es el acuerdo cuando... ¿Con relación a su declaración? Sí. Con relación a su declaración, ¿cierto? Sí. Perfecto. Pero antes de, yo le daré la palabra al Ministerio Público conforme un interlógico y luego le daré la palabra a usted. Fiscal. Sí, gracias. Tribunal. El Ministerio Público presenta, en relación al ciudadano Lisandro José Macarrulla Martínez y Macconstrucciones SRL, una solicitud de acuerdo penal abreviado por acuerdo pleno en virtud de los hechos fijados en la acusación del Ministerio Público y las pruebas que han sido aportadas para el presente proceso. A los fines de concretar este acuerdo, el imputado ha manifestado estar conteste con los hechos plasmados en esa acusación y, por tanto, a través de la firma del mismo y en presencia de su abogado, ha aceptado los términos plasmados en dicho escrito conforme a las disposiciones del Código Procesal Penal. Por lo que vamos a concluir de la manera siguiente. Solicitamos a este juzgado que proceda a acoger el presente acuerdo pleno sobre la base de juicio penal abreviado con la admisión de los hechos consignados en la acusación de fecha 2 de julio del año 2022, depositada por el Ministerio Público en contra de los acusados de este proceso, Lisandro José Macarrulla Martínez y Mac Construcciones SRL, así como los hechos establecidos en la querella penal con constitución en actor civil y concretización de pretensiones civiles de fecha 29 de septiembre del año 2022 por los tipos penales de asociación de malhechores tipificados en los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, autor de desfalco, debidamente tipificado en el artículo 1.3, párrafo de la Ley 712 del 27 de junio de 1927, que sustituye y modifica los artículos 170, 171 y 172 del Código Penal Dominicano, autor de soborno activo, debidamente tipificado en los artículos 3, 5 y 6 de la Ley 448-06 sobre soborno en el comercio y la inversión, por lo que solicitamos a este juzgado que proceda a acoger este acuerdo preno sobre la base del penal abreviado en la forma siguiente, condenar al acusado Lisandro José Macarrulla Martínez a someterse a cumplir una pena de tres años de reclusión bajo la modalidad de pena suspendida, cumplido conforme a las reglas que se desplegan en el siguiente párrafo del acuerdo suscrito. Segundo, ordenar la cancelación del registro mercantil de la entidad comercial acusada MAD Construcciones SRL, efectivo a partir de dos años contados a partir de la fecha de la respectiva sentencia. Ordenar el decomiso en favor del Estado Dominicano de los siguientes montos económicos e inmuebles. La cantidad de 77 millones 39 mil 816 pesos dominicanos con 12 centavos, que es el monto retenido por la Procuraduría General de la República por concepto del 5% del costo total que haya ascendido todos los trabajos realizados al concluir la obra, como garantía de vicios ocultos en virtud del artículo 21 del contrato de ejecución de obra de construcción CCR, la nueva victoria, referencia Procuraduría CCLPN 2018-0013, número 0014-2019, referente al lote 5, oficinas administrativas, suscrito entre la Procuraduría General de la República, representada en ese momento por Jean Alain Rodríguez Sánchez y por Mac Construcciones SRL, representada por Víctor Lisandro Macarrulla en fecha 18 de febrero de 2019. 57 millones 389 mil 577 pesos dominicanos con 65 centavos, los cuales serán entregados mediante cheque de administración a nombre de la Procuraduría General de la República. Un inmueble descrito de la siguiente manera, apartamento A2, condominio Torre M, Menaco, ubicada en la calle Alberto Larancuen, número 11, en San Chenaco, Distrito Nacional, pendiente de título, el cual se encuentra valorado en un monto de 20 millones 243 mil pesos dominicanos, equivalentes a 354 mil 891 dólares americanos, que conforme a las disposiciones de los artículos previstos para que sea acogido este criterio de oportunidad, perdón, esta solicitud de acuerdo pleno por penal abreviado, el imputado debe consignar a través de su declaración estar de acuerdo con el mismo, así como con las conclusiones que el Ministerio Público ha presentado y establecer su participación sobre estos hechos ante este tribunal. Es cuando. Abogado del Estado. Sí, magistrado, conocemos con exactitud el acuerdo que se ha arribado con relación a este imputado, y el Estado Dominicano, por tanto, refrenda el contenido íntegro, repito, el contenido íntegro de dicho acuerdo. Ciudadano, por favor, ponerse de pie. Usted le estableció al juez que quería establecer unas declaraciones, ¿correcto? Correcto. Sí. Antes de establecer esas declaraciones, es mi deber, como usted ha visto, que es realizado con los demás ciudadanos por un derecho que le asiste a usted, como ciudadano del Estado Dominicano, a poder conocer lo siguiente. Usted tiene el derecho a no incriminarse con relación a los hechos que se le imputan. En ese sentido, este derecho usted lo ve consagrado tanto en la Constitución de la República, como en la normativa adjetiva, en este caso, el Código Procesal Penal. Partiendo de ese principio de no autoincriminación, con relación a los hechos que a usted se le imputan, el tribunal le hace la pregunta siguiente. ¿Usted ha escuchado lo que se ha establecido en el juicio? Sí. Por favor, si puedo hablarme un poco más alto. Usted ha sido asesorado por su defensa técnica con relación a las ventajas y desventajas de este tipo de acuerdos. Sí. ¿Usted admite los hechos que se le imputan en la acusación y admite su culpabilidad? Sí. ¿Esa admisión de hechos y de culpabilidad usted la hace libre y voluntaria, sin coerción ni coacción alguna? Sí. En ese sentido, libre acta secretaria de lo manifestado por el ciudadano. Le otorgo la palabra para que usted pueda establecer sus declaraciones como me dijo previamente. Sí. Corroborando lo manifestado por el Ministerio Público, la empresa que represento licitó en dos lotes, habiendo sido abudicado el lote 5. Una vez notificado, se nos acercó el señor Inver exigiendo el porcentaje ya antes mencionado por otros imputados, que en un principio la empresa se opuso, pero procedió a pagar el equivalente al 14% de los costos directos durante todo el proceso de la ejecución en nuestras oficinas en efectivo. Por otro lado, aclarando el tema de unas laptops, se nos exigió pagar una factura a la empresa complementos, que después de una orden de cambio y la empresa se dio cuenta de que realmente nunca se entregaron las mismas, procedió a adquirirlas, a pagarlas, evidentemente, y a entregarlas. Es todo, magistrado. Bien. Defensa. Damos que esencia al acuerdo de arribado, magistrado. Libre acta secretaria con relación al ciudadano. Y Sandro José Macarullama Construcciones, lo relacionado a lo que es el procedimiento penal abreviado conforme al artículo 363.364. El tribunal, en su debido momento procesal, estatuirá en cuanto al fondo de ello para fijar posición en justicia. Gracias. Gracias.